¡Avanzamos esta noche! ¡Animo señores! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Y el famoso! ¡Mira nada más! ¡Sigue, reque, pa! ¡Sigue, reque, pa! ¡Y que a veces ya! ¡Oña 97! ¡Pania! ¡La bella chispita! ¡Azteca digital! ¡Sabe! ¡A una visación los hay dos! ¡Bienvenidos hoy! ¡El famoso Checho Bix! ¡Para tú, Donnie Rosas! ¡Para Donnie! ¡Panueli León! ¡Romero! ¡Para Chifa! ¡La famosa! ¡Aviz! ¡El famoso Chuy! ¡Sabe! ¡Y son caballos locos! ¡Para Perri y Cholos o de Cés! ¡Y sobre ellos decís! ¡Ojo de agua! ¡Todos los locos! ¡Pequeños son ideales! ¡Casi cuapos! ¡Panueli León! ¡Panueli León! ¡Panueli León! ¡Bienvenidos hoy! ¡Mi canalita Erika! ¡Noemí! ¡Y sus pequeñas! ¡Evo de Pelea! ¡Y es que mis panigalos! ¡Panuelo 97! ¡Criticado jamás igualado! ¡Locito y el morro! ¡Para yo la perra! ¡Y es que yo lito! ¡Los mil! ¡Quin por nueve! ¡Siempre con la maña! ¡Sabe! ¡Fabricados por mi mente! ¡Ay, mañana y siempre! ¡Sonideros con pasión! ¡Hasta la muerte! ¡Mi niño casaquero! ¡Casaquero María! ¡Otra cosa! ¡Y son! ¡Nadie y sus pequeñas vivís! ¡Los carnalitos! ¡Yolatán y Yoli! ¡Aquí de todo dinero! ¡Para el mundo escucha y cuencho! ¡La gente! ¡Y que mil va presente! ¡Bienvenidos hoy! ¡Nicolas! ¡Mi compadre es el héroe! ¡Aña y cada! ¡La pequeña Pati! ¡Para vos! ¡Desde el pueblo mágico! ¡Ojo de agua! ¡Edo es el chuchito! ¡Pich! ¡Pich! ¡Aime! ¡Y la bella! ¡Chispita! ¡Azteca digital! ¡Shao! ¡Y ya! ¡Odiado por todos! ¡Querido por todos! ¡Sornido! ¡Año 97! ¡Cala menudo! ¡Paqueteros! ¡Cazaqueros! ¡Voy! ¡San Nicolás y Esquimilpa! ¡Llegó esta noche! ¡La bella chispita! ¡Moder! ¡Año 97! ¡Año 97! ¡Y la bella chispita! ¡Año 97! ¡Voy! ¡Año 97! 5 de Noviembre! ¡Año 97! ¡Catorce de noviembre! ¡Cubitos! Con la luz de Lucas María La mano de Toluca Para Papi Boy Para Quinti Para Chet Pulgarcito Sabó la bella Laura Siempre, pero siempre Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Y que venga Que venga ya El impresionante Omar Rojas Ahora Van y ya Quizás La bella Chispita Bienvenida hoy A Azteca Digital Y sabes la flor Para mí es la hija de la pequeña Pati La Mami le anda Mi compadre Pili Conca Bienvenido soy Arturo Rivera La familia Navajo Chau Discofume el Caribe El sonido cero Sonido pequeño Chau Sonido impactante Casi guapos forever Chau Pequeño Chimayaco Luca Vistele seguidoras La pequeña Navi La hermosa Vivi La hermosa Vivi Hijos del barrio Sabón Sabón Para rendernos buenos zapaditos Activa De piaca Para todos los patos locos de salitre Discofume el Caribe Discofume el Caribe Próximamente Mariel 97 En algún lugar Discofume el Caribe Vamos a bailar Vamos a bailar Discofume el Caribe Discofume el Caribe Discofume el Caribe Bienvenido soy Mariel 97 Para Casanguenos Boys Discofume el Caribe Discofume el Caribe Bienvenido soy Mariel 97 Esta noche Mis carnalitos Para chale entretención de pica En el cielo Los tíos callejeros Yo no te pegui calco Vale la banda de siate Quizá Toda la maldita Mateo Onda chola Maldita Para chicle, tigli, nubalí Ingresita Para chicle, tigli, nubalí Jack y mochilitas Los gorrones Para hacer sonayeli Para chismitas César 3, cambrón José Luis Caldita Elisabel También y coño Chiquisaza Ceci Sol Su carnalita está en la 3 Discofume el Caribe Mariel 97 Cabo Cabocha Los niños de la U Caballar Caballar 53 Misquijuala Bienvenidos hoy Chau Ahora Cienes Se está iluminando Para dos mil seguidores La pequeña nadie La hermosa mi vida La pequeña La pequeña Y chau Suavecito Suavecito Padia, 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 padia Padia, 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 padia Padia, padia Y el famoso Se que me quema Se que me quema Son Mania 97 La hermosa Abigail Cerrito Suchitán Bienvenidos hoy Casajeros Calaverudos Para Suri 17 A Gerritos Locos Para Arturo Bando Locos de Salida La bella chispita Azteca digital Bienvenidos hoy Sabo Queque Anil 97 Para Pequeño Tien Mayato Luca Mania Arturo Rivera La Pequeña Riel Mi comadre Se lele Su tatuaje Fania La Pequeña Fati La D57 Descoco Sieve con la Fania Te esperamos con paciencia Sabo Mi compadre es el nene Florecita Lauris Trapatón y TV Se escucha Lole 12 gramos Simplemente decimos lo que sentimos El más impresionante Es la boda de contumente La tecnología perfecta Los sonidos más envidiados Por su sencillez y calidad Originalidad Sin duda El trío que te hace bailar Y gozando Uno, dos, dos Es que te apoyar Dos Siempre presente Con Fania 97 Y que no le gozará Para el Tiki Aquí el trato Pegador y niño Cazaquero Cazaquero Se va Para el 97 La mejor organización Las niñas están Te venimos a saludar Porque siempre Vaya, 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 va Vaya, 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 vaya Agoniza, se va Para el 97 Desde Puebla, capital Hoy Impresionante Sonido Fania 97 Bueno, un saludo especial Para la Cholita 13 De Actopan Que hoy nos acompaña